El mundo rebasó el jueves los 30 millones de casos del nuevo coronavirus según un recuento de la France Press basado en fuentes oficiales. Estados Unidos, India y Brasil acumulan más de la mitad de los contagios reportados, aunque el continente americano es el más afectado por la pandemia con más de 15 millones de infecciones. De entre los casos registrados por los gobiernos, más de 943.000 personas han fallecido. Estados Unidos contabiliza más de 197.000 muertos, Brasil supera los 83.000 fallecidos e India acumula más de 134.000 defunciones, aunque Perú encabeza la lista de tasa de mortalidad entre los 20 países más afectados, con más de 96 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Aún así, el gobierno anunció que gracias a una mejora de las cifras, relajará el toque de queda nocturno y dominical. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el alarmante ritmo de la transmisión del virus en Europa, donde el número de casos es superior a los registrados en marzo y abril. Además, mostró preocupación por el recorte del tiempo de la cuarentena planteado en países europeos como Francia. La recomendación sigue siendo un aislamiento de 14 días para las personas que hayan estado en contacto con algún enfermo de COVID-19.